¿Qué es el fenómeno de constancia perceptual? ¿Qué es el fenómeno de constancia perceptual? En los procesos de plasticidad cerebral, de sinaptogénesis, de poda neural, de minimización, pues vamos entregando esas neuronas para que respondan de forma más robusta ante objetos que ya hemos visto. Es lo que se conoce como esta memoria perceptual. Esa memoria perceptual, unido con otros componentes de más de procesamiento arriba o abajo, permiten saber que los objetos tienen rasgos similares a pesar de sus cambios físicos. Por ejemplo, esta camioneta, nosotros sabemos o pensamos que es la misma camioneta a pesar de verla de lado, de frente. O sea, si vemos los colores del azul, las sombras, o sea, físicamente son objetos muy diferentes. Pero dado al funcionamiento de toda esta corriente ventral, incluyendo del procesamiento espaciotemporal de las áreas del glóbulo temporal medial, sabemos que debería ser la misma camioneta porque los objetos no aparecen en el mundo de un momento a otro, sino que se mantienen constantes a través del tiempo. En este momento, por ejemplo, aquí en mi casa acabó de salir el sol. O sea, cerca en ese sector salió más el sol. Entonces, yo veo mi sala y veo que mis sofás, mis muebles, tienen el mismo color que hace media hora. Pero objetivamente, la luz que está llegando a mis ojos es muy diferente. Y eso, por ejemplo, no es fácil programarlo en un sistema artificial. Que, de alguna forma, comprenda que son los mismos objetos a pesar de los cambios en la luz, en la perspectiva del observador, porque en últimas esto depende de la perspectiva del observador, en la posición del objeto. Bien, entonces, esta constancia perceptual la construimos a través de varios mecanismos de historia, de memoria visual y varios mecanismos de regulación de la percepción en este momento, ¿no? Los cuales están controlando la actividad de esas neuronas de la vía ventrán, principalmente. Bien, entonces, entonces, hay tanto procesamiento abajo-arriba como arriba-abajo. O sea, guiado por el estímulo como guiado por las expectativas y el contexto. A ese fenómeno se le llama constancia perceptual. Bueno, esa constancia perceptual va a ser la responsable de gran parte de las ilusiones ópticas. Por ejemplo, objetivamente, la luz que viene de la cola del perro es diferente de la luz que está saliendo de la cabeza del perro. Pero dado que nosotros sabemos que no puede haber un perro partido, o sea, no son dos perros diferentes o dos partes diferentes de un perro, sino el mismo perro, por nuestras expectativas y memoria visual, interpretamos que es la misma luz. Esto es similar, pues, para Saba con los colores de las fresas, ¿se acuerdan? Muy bien. Y aquí, a pesar de que no se le ve la cola, asumimos que la cola está detrás del perro por nuestra memoria visual. Estos son claves para... y que esto es una escena en tres dimensiones. Esto también va a permitir construir esas ilusiones de perspectiva, ¿sí? De perspectiva lineal, de profundidad, de tres dimensiones, como la ilusión que vimos de los tamaños de camionetas. Dado que tenían componentes ocultos y que además habían claves de... con las cuales nosotros hemos interactuado de que somos niños, como que los objetos que están lejanos van convergiendo de perspectiva lineal, entonces, pues, nuestro cerebro nos hace ver que la camioneta del fondo era más grande y la más cercana, pues, la más pequeña, ¿no? Y esto era simplemente dado que algunas claves de constancia perceptual dominan sobre la luz, sobre el estímulo real que estamos viendo, ¿sí? Algunas ilusiones ópticas de estas también, pues, esto también se explica a través de la perspectiva, la habitación de Amés, ¿no? Donde nuestro sistema visual, nuestro sistema perceptual, se ha ido construyendo a través de nuestra vida, principalmente de nuestra infancia y nuestra niñez, como un sistema bayesiano. ¿Qué es un sistema bayesiano? Es un sistema que va despejando errores. ¿Cómo despejamos los errores? A través de ensayo y error. Entonces, nosotros hemos caminado, gateado, rodado, por habitaciones cuadradas toda la vida, y esto nos ha permitido construir cómo debe ser el tamaño relativo de las personas en una habitación con formas simétricas, ¿sí? Cuando nos cambia la forma de la habitación, pues, nuestro sistema perceptual, ¿sí? Nos hace ver que el tamaño de las personas varía y no la simetría de la habitación. Claro, eso viéndolo desde cierta perspectiva. Entonces, tienen que ver también con toda esta, con toda esta vertiente ventral, con nuestra memoria visual involuntaria, implícita, ¿sí? Y cómo se está dominando, controlando el funcionamiento de las neuronas de la corteza occipital, lateral y ventral. Bien. Con respecto al vestido, bueno, acá con la ilusión del vestido, sí se mezclan tanto efectos abajo-arriba como efectos arriba-abajo. Dependiendo de la iluminación, dependiendo también incluso tu sexo, tu genética, hay diferencias porque recuerden que los receptores de los conos son producidos por los cromosomas X, y en el caso de las mujeres y hombres van a haber diferentes cantidades de cromosomas. O sea, hay, las mujeres tienen cromosoma X más, pueden tener mayor cantidad de receptores, entonces, se ha determinado que también hay diferencias también de la edad, en términos de agudeza visual, ¿sí? Entonces, esas claves sensoriales periféricas pueden hacer que tú tiendas a ver esto como dorado con blanco o azul con negro, ¿sí? Adicionalmente, también depende de la, eso sería un procesamiento abajo-arriba, también habrá un procesamiento arriba-abajo, dependiendo de tu historia, con objetos similares a esto, ¿sí? Entonces, personas que provienen de ambientes más cálidos, de ambientes más iluminados, tienden a ver esto más como blanco y dorado, y personas donde ambientes más opacos tienden a ver esto como azul con negro, ¿sí? Adicionalmente, ¿sí? Aquí están, entonces, la intensidad de la luz con la cual es mostrada, la calidez de la luz con la cual se muestra, acá están como los estudios que muestran todo esto, ¿sí? Y también los procesos de expectativas abajo-arriba y arriba-abajo, entonces, esto es, si la luz es más cálida o más fría, entonces, va a cambiar, ¿sí? En este estudio, lo que muestra es que las personas que ven blanco con dorado tendrían un proceso un poco más arriba-abajo, basado en las expectativas, mientras que las otras tendrían un proceso más abajo-arriba, basado en la señal que ven del estímulo, ¿no? Entonces, eso también puede cambiar a través del tiempo y a través de cómo has aprendido a entender el mundo. Entonces, esta ilusión es un poco más compleja de explicar, lo mismo que la de Yanny y Laurel. Adicionalmente, nosotros tenemos unos sistemas perceptuales para procesar la... también tienen que ver con la constancia perceptual. Entonces, hemos entrenado las neuronas del giro fusiforme, principalmente, y del FOA, del área occipital para caras, ¿sí? Para percibir objetos altamente significativos, ¿cómo son los rostros? Estos objetos altamente significativos, por lo general, se procesan no basados en la estructura interna, sino más basados en la relación entre las partes con un todo, ¿sí? Y sería un procesamiento más basado en la generalidad, en la gestal, en la forma completa, ¿sí? Que sería un procesamiento más global, holístico, ¿sí? Y esto, entonces, para procesar estos estímulos, depende mucho si el estímulo está boca arriba o boca abajo, ¿no? Cuando está boca arriba, el estímulo está al derecho, entonces, o sea, hacemos el procesamiento global, pero cuando lo invertimos, ya no podemos determinar los cambios en los rasgos particulares, ¿no? Entonces, porque preferimos seguir percibiendo el objeto como un todo, con sus partes, y no las partes individualmente, ¿no? Entonces, el efecto de la configuración se da cuando se invierte o se cambia la posición del objeto, ¿sí? Y en los dos casos, esto estaría activando el giro fusiforme, ¿sí? Que serían los componentes más ventrales. En cambio, los objetos que procesamos más basados en los componentes como tales, y que no responden, y que así los invertamos, aún así seguimos procesando los componentes individuales y no el todo como tal, dependen de la activación de áreas más laterales y menos ventrales. Es lo que dice un poco esto. Algo similar pasa para, no solo para los rostros, sino para el procesamiento de lugares. Es un procesamiento de lugares cotidianos y de objetos, entonces también, pero esto tendría que ver más con la corteza para el copo campal, para procesar lugares familiares, mientras que de otras áreas para objetos más laterales, o el hipocampo mismo, ¿no? Entonces tendríamos acá una diferencia, entre circuitos que se encargan del procesamiento de rostros, ambos con una simetría un poco más hacia la derecha, y de lugares, y de objetos no basados en el que no son comunes, y objetos que no son significativos. Y en el lado izquierdo un poco más hacia letras, palabras, y frases, marcas y esloganes. Y esto porque tiene que ver con la presión que haces a esta diferencia interhemisférica, tiene que ver con la alfabetización, con la presión sobre especializar estos componentes en convertirlos en fonemas, dado que el procesamiento fonológico es más asimétrico hacia la izquierda, entonces por eso cada vez se acentúa más que el hemisferio derecho se especialice en lugares y caras, mientras que el izquierdo en letras, palabras y demás, en las personas alfabetizadas. En las analfabetas esta simetría no está marcada o no existe. Bien, es lo mismo que vemos acá. Áreas que responden, por ejemplo, a cuerpos, el EVA. Áreas que responden a caras, el FFA, FACEFUS y FORINDIA. Áreas que responden a lugares, entonces el área para el pocampal. Áreas que están respondiendo a formas, por sus rasgos, occipital lateral. y áreas que están respondiendo a letras y palabras, que sería el área visual para, de Visual World for IRIA, el área visual para la forma de las letras, o de las palabras. Hasta aquí una pregunta de la complejidad de este tipo de cosas. Compartir, qué pena. ¿Qué pasaría entonces si una persona tuviera una lesión en el girofusiforme, en el área de caras? Pues yo creo que tal vez no podría reconocer caras. ¿Cómo se llama esa enfermedad que no puede reconocer caras? ¿Propagnosia? Sí, espérame. Daniela fue la que dijiste y Arias por osopoagnosia. Arias Mariana y Daniela Moreno, ¿cierto? Bien. Osopoagnosia, entonces lo más probable es que una persona que tenga una lesión en las neuronas que se han especializado en reconocer rostros pierda la capacidad de reconocer rostros. ¿O qué pasaría si un niño por alteraciones del neurodesarrollo no logra cablear bien estos circuitos? Pues es probable que va a tener fallas para aprender a reconocer rostros. Y eso es bastante limitante pues para interactuar en el mundo. Entonces de pronto un rasgo el trastorno del espectro autista. ¿Sí? ¿Qué pasa si se dañan las neuronas que permiten reconocimiento de cuerpos? Entonces podrías tener una alteración para reconocer cuerpos. ¿Qué pasaría si se dañan las neuronas bilaterales, en este caso, para el procesamiento de lugares? ¿Eso influiría en lograr ubicarse, profe? Podría. Más que lograr ubicarse no reconoces lugares. Tiene algo similar pero no es exactamente lo mismo. porque podrías orientarte de otras formas. Es más, que tú ves una fotografía de un lugar en el que ya has estado y no lo podrías reconocer. ¿Sí? O sea, no es tanto de la navegación porque mucho de la orientación o de la ubicación tiene que ver con la navegación. ¿Sí? No, esto es más que la navegación tendría que ver con una integración para identificar o discriminar lugares familiares. ¿Sí? O decir, sí, uy, yo he estado o no he estado acá. Gracias, Luisa Fernanda. Profe, una pregunta. ¿Tiene? ¿Todas estas áreas se ven afectadas en enfermedades como el Alzheimer? Podrían verse afectadas en enfermedades como el Alzheimer. No siempre. Es que el Alzheimer es muy difuso, muy complejo, varía muchísimo entre pacientes. Entonces, ¿sí? Entonces, pero habría podrían haber casos de trastornos del Alzheimer, claro, que afecten esas vertientes ventrales y que conlleven, principalmente en estados más tardíos, a un problema para la identificación de lugares familiares, de rostros familiares, etcétera. ¿Sí? Pero serían más estados más avanzados. ¿Qué pasaría si una persona tiene lesión en el área para la forma de las palabras? ¿Qué alteración tendría? Si tú no puedes reconocer palabras. ¿Afasia? No. ¿Alexia? ¿Cómo? ¿Alexia? Sí, muy bien, Daniel. Alexia. Una Alexia. Entonces, sería una incapacidad para leer. Y si un niño no puede, si un niño tiene problemas de neurodesarrollo y no logra cablear muy bien estas neuronas por diferentes circunstancias, por nutrición, maltrato, genética, lo que sea, ¿qué tipo de alteración tendrá? ¿De aprendizaje? ¿Cómo se llama? ¿Dyslexia? Dislexia. Muy bien. Entonces, tendríamos una adquiridamente Alexia del desarrollo dislexia. Y adquiridamente acá para rostros sería prosopognosia evolutiva. ¿Sí? Y acá, prosopognosia adquirida por un daño cerebral. ¿Vale? Y de una persona que no puede reconocer objetos por un daño en el lóbulo, en la corteza occipital lateral. acnosia perceptual, acnosia perceptiva. Muy bien. Entonces, aquí vemos ejemplos de ese procesamiento, ¿no? Entonces, aquí no nos damos cuenta de las alteraciones, ¿sí? Pero tal vez acá sí se ve muy raro porque esto lo hacemos más con el giro fusiforme ¿sí? Y aquí ya están en la hora del giro fusiforme ya están diciendo oh, hay algo que está raro. ¿sí? Muy bien. Hasta ahí un poco como lo de constancia perceptual y un poco el procesamiento visual.